Miren, miren ese cheque Marcelito, si ven ese cheque de ahí, miren, estoy acá intentando canjear este cheque y acá tengo este cheque, pues ahí me pasó la copia, pero ese es el original, él se va a quedar con el original y ya les explico exactamente qué pasó Miren, acá tengo este cosito, ¿cierto? Estoy aquí en un lugar que se llama, ya un segundo, se llama Checks, Cash and Loans, entonces básicamente, y toda la familia me acompañó, miren, muy lindos Resulta que estoy vendiendo las cajas de la moto, ¿cierto? Y el casco, y yo los he puesto en algunas páginas, miren, toda la familia me acompañó, acá está mi primo Jean Paul, por acá está mi tío Mauro Hola, ¿Quieres decir hola? ¿Tú también? ¿Quieres decir hola? Entonces, no hay casi luz, bueno, esperenme, llego a un lugar de luz y les cuento Parceritos, ¿cómo va? Ya estoy casi listo, esto es lo que voy a llevar conmigo, como esta maleta, con las cámaras, un libro, lo que puedan necesitar en el avión Pasaporte, un poco de dinero en efectivos, la ropa que voy a usar, con esto Esto es ya lo que va dentro de la cabina, en el avión, en esa maleta que me prestó, que me regaló mi amiga Eli Gracias, menos mal no la botaste a la basura Eli, porque me va a servir mucho Y acá tengo más documentos, tengo un par de cositas, y ya, estoy lavando ropa Esta es la chaqueta que me va a llevar, que cambio por la azul, esta es la azul que yo tengo Esta de acá, pero, esta es como, me la regaló mi amiga, la uso Eli, tiene como más, como que abriga mejor ¿Qué más? ¿Qué más? Estos son los productos de aseo Parceros, estoy ya, ya en vísperas En vísperas de arrancar, y quería contarles, ah bueno, por eso saqué la cámara Quería contarles que pensé que había vendido las maletas y el casco Les cuento que, yo no sé si se acuerdan, pero tengo las maletas y el casco acá Bueno, los voy a dejar con mi parcero de código Iker Voy a dejar eso acá mientras tanto, porque no sé qué hacer con eso mientras tanto Resulta que subí las cosas en OfferUp, que es una aplicación de acá, OfferUp Y otra que se llama Craigslist, y por todos lados me intentaron tumbar Me intentaron sacar dinero, incluso un tipo me mandaba mensajes de texto Diciendo, yo te lo compro, pero quiero asegurarme de que tú seas un auténtico vendedor Te voy a enviar un código, díctame ese código Y yo, ve tan raro, y me llega un código de Google a mi celular Y yo tan raro, y el tipo quería que yo le leyera ese código Para él se asesorarse de que yo era un verdadero vendedor Y yo dije, eso está muy raro Y pues, a ver, yo vengo de Colombia en donde mucha gente lo quiere tumbar a uno Entonces, pues uno tiene que cuidar su dinero Y entonces me di cuenta, lo que este tipo estaba haciendo Era que con mi correo, el que me tocó usar para inscribirme y poder vender las cosas ahí Cogió mi correo y entró a Google, puso, olvide la clave Google le envió un código al celular del dueño de la cuenta de Google O sea, a mí, y el tipo lo que quería era que yo leiera el código Para que él se pudiera meter en mi cuenta de Google Ah, ¿pueden creer esto? Yo no lo podía creer Y así, dos tipos igualitos por mensajes de texto Y yo dije, no, qué piedra Cuando todo eso había pasado Cuando yo estaba con mis amigos en Newport Me llamaron a mi celular Del número de acá de Estados Unidos A decirme que yo estaba en problemas con el IRS Que es como en Colombia la DIAN No sé cómo sea en tu país Pero es como los que regulan los impuestos Y que tenía... Pero este IRS es de Estados Unidos Entonces es súper denso Y a intimidarme me dijeron Tienes alguna manera de hacernos llegar 5 mil dólares Y así ya no está ese problema Y yo dije, esto es un robo O sea, obviamente yo sé que no estoy en problemas Y yo sé que están llamando a intentar robarme Pero esto fue la tapa Esto es lo que les quiero mostrar a ustedes Porque esto ya fue un nivel que no me había imaginado Entonces resulta que el tipo me dice Oye, me gustó tu publicación Te voy a dar 10 dólares más de lo que pides Si bajas la publicación ya y me lo guardas Y yo dije, pues listo, me parece bien Entonces el tipo lo que hace es esto Esperen a ver si está grabando Ah, sí, ahí está grabando Resulta que el tipo me dice Listo, te voy a enviar un cheque Y yo ya dije, bueno, cheque Bueno, yo no sé cómo funcionan los cheques acá en Estados Unidos Le pregunté a mi primo Y mi primo me dijo Fresco que el cheque es lo más común aquí en Estados Unidos No te preocupes Y yo, bueno, y cómo le digo que me haga llegar el cheque Y él dice, pues dale la dirección de la casa Y que llegue al correo Y yo listo Le di la dirección de la casa Y el tipo envió esto Que es de Del código postal de los Estados Unidos Y me llegó esto Y llegó a mi nombre Daniel Cabrera Y yo dije, bueno, pues este debe ser el cheque Abro yo esto Y saco el cheque Que es este que tengo acá Y digo Oh, sorpresa Miren esta vaina Me llega esta vaina Que es un cheque de una empresa X A nombre mío Y el valor es de 1950 dólares Y yo dije Bueno, lo primero que dije fue Lotería Pero obviamente el mundo no funciona así Hay algo raro Hay algo sospechoso acá Y yo empiezo a revisarlo Y le escribí al tipo Hola, recibí un cheque Pero el valor no es el que acordamos Yo no le quise decir cuál era este valor Para saber si él sabía Pues el valor Y él me dijo Sí, discúlpame Mi asistente envió el cheque equivocado a ti Por 1950 dólares Y le envió a los de la mudanza El dinero que iba para ti Entonces necesito que me hagas un favor Coge tu dinero Y envíale el resto a estos señores Y yo dije No tengo ningún problema Es un error muy inocente Que le puede pasar a cualquiera Y pues Yo soy una persona honrada Si esto me pasa Pues claro ¿A dónde te dejo el dinero? Entonces él me dice Si quieres hagamos esto Pon el cheque en tu aplicación de banco Y yo te digo A dónde enviar el dinero Y yo dije Listo Obviamente yo no me quedé Pues como tranquilo Yo le escribí a él Diciéndole Mañana por la mañana Hago eso Dije como a las 6 de la tarde Pero ese mismo día Yo le dije a mi tío Tío, esto es muy raro ¿Me ayudas a mirar? Mi tío lo revisó Y me dijo Es legal Está bien Mi tía Bueno, no es mi tía Sí, mi tía La esposa de mi tío Que es norteamericana Pues es estadounidense Lo miró y dijo No, está bien Está legal Mi primo John Paul Lo miró Está bien Está legal Yo decía Pero es que ¿Quién envía esto? El tipo ¿Por qué no Anula este Y me envía el correcto? Y además el tipo Nunca me hablaba Sobre lo que yo estaba vendiendo Siempre era El tema de conversación Era esto Entonces Eso me levantó Más sospecha Sabiendo que Él no estaba enfocado En el producto Cuando tú compras un producto Te interesa el producto Yo le mando el dinero Pero me interesa el producto El tipo Cero Entonces bueno Uno tiene una malicia indígena Entonces uno Uno como que lo va Ahí preguntando Y esto no es normal Entonces yo dije Hasta que yo no tenga El dinero en mis manos Yo no le doy Un peso a nadie Porque así es como roban Entonces en Colombia O bueno Sí No sé en dónde Estés viendo este video Pero si estás en Colombia Ten mucho cuidado Porque así roban mucho Por Mercado Libre Te envían un dinero Y virtualmente Te aparece ¿Cierto? Te aparece el cheque Tú Ya dices Oh tengo dinero Entonces haces una compra O mandas el dinero A alguien O lo que sea Y tres días después Rebota el cheque El banco dice Ese cheque No tiene fondos Entonces te ponen En negativo Lo que antes te aparecía En positivo Pero tú ya te gastaste La plata Así me hago entender Entonces lo que este tipo Quería Era que yo metiera esto En una aplicación de banco Que no tengo Porque no tengo banco acá También me salvé Pero quería que yo Me metiera esto En mi banco Me iba a aparecer Mil novecientos cincuenta dólares En positivo Y me tocaba Enviarle El resto de dinero Que eran como Mil quinientos dólares O mil seiscientos dólares Me tocaba enviárselos A unos tipos De unas mudanzas Que él me decía Entonces ¿Cómo funciona este Scam? O esta trampa O este robo Cuando yo meto esto En el sistema bancario Si tuviera banco acá Me va a aparecer Mil novecientos dólares Además del dinero Que yo tengo ahí Entonces Se demora Tres días En que el banco Mire esto Entonces Me va a aparecer Como un saldo positivo Entonces Uno de confiado Dice Listo Ya está en mi banco Ya estoy ok Porque el banco Me lo puso de positivo Y me Él me dice Ahora envíale El dinero A los de la mudanza Por favor Yo confío en ti Que lo vas a hacer Y uno pues De buena fe Dice Claro Ya le envío el dinero Entonces uno le envía Mil seiscientos dólares A los de las mudanzas Pero esos mil seiscientos dólares No son esto Es el dinero Que está realmente En mi banco El tipo se desaparece Yo pienso Que ya tengo el dinero Y tres días después Entro y miro Y no tengo este dinero Y yo le digo al banco ¿Qué pasó? Y el banco me dice No es que eso era cheque Eso Cuando fuimos a revisar El cheque Este Esta empresa No existe O El hecho es que rebota Y pues te aparece negativo Entonces básicamente Tú acabas de Regalar Mil seiscientos dólares Pero entonces En esa noche ¿Qué hice yo? Me fui con mi tío Miren Miren ese cheque Marcelito Si ven ese cheque Ahí Salí Sin este Sin el original Obviamente el tipo De ese lugar Solamente me pudo dar Una copia Pero pues Igual tengo la copia Aquí para mostrarles Solamente me pudo dar Este Él por ley Se tiene que quedar Con eso Y él me explicó Esto es falso Esto Se lo digo hermanos Si usted hubiera llegado Con esta bolsa Porque yo no llegué Con esta bolsa Si usted hubiera llegado Con esta bolsa Ya de una Yo sé que es un cheque falso Tenga mucho cuidado Acá llega mucha gente Entonces pues Lo bueno fue que Antes de Ponerme yo a meter Cosas por interna O algo así Fui A ese lugar En donde ahí Uno puede Cajear cheque Por dinero Casi inmediato Y me explicaron Pilas Esto es Un scam Entonces quería contarles Eso parcería Esas tres maneras Como casi me Me roban aquí En los Estados Unidos La llamada Del IRS El dinero Por Craigslist Con el código de Google Pilas con ese Y este que es El más común Juepucha Parceritos Lo único que espero Es que les sirvan Estos tips Para que no los roben Porque no valió la pena Que los robaran así Y aquí les presento A Carly ¿Ya lo habían visto? Ya, ya ¿Recuerdas? En Halloween Me voy a despedir de él Porque ya me voy Vamos a ir a comer Con el resto de la familia Él se tiene que ir Pero pues quería que apareciera Para saludarlos Sí, por supuesto Gracias, hermano ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Tu seguimiento? ¿Parseritos? Oh, sí ¿Mi seguimiento? Parceritos Parceritos El restaurante favorito De los Estados Unidos El Olive Garden ¿Se acuerdan? Que en Times Square Con mi parcero Un saludo parcerito Por allá Gracias Gracias Entonces, miren, miren Estoy comiendo super balanceado Ustedes saben Con estos parceros Con estos parceros Muy triste ¿Quieres decir hola? Muy triste con la idea de Dani ¿Qué piensas de mí Leaving? Estamos tan triste Lo voy a perder mañana Estamos triste con la idea de Dani Y ahora va a ser campeón Thank you, Ray Sabes que, Daniel Sentimos la ausencia Muy orgulloso Gracias, tío Supremamente orgulloso De todo lo que estás haciendo Y deseándote mucha suerte Todo va a estar bien Gracias Y que vamos a sentir tu ausencia Es una persona muy, muy, muy especial No es fácil Gracias, tío Muy especial ¿Qué es lo que pasa? Uno se conecta Yo conocí a mi tío hace un mes Y ya uno se conecta Uno siente esa familiaridad Lo mismo que con mis amigos Y ya, me tengo que despedir Y uno nunca sabe Puede que en la vida nos volvamos a ver Como puede que sí, Dios quiera Pero de eso se trata esta aventura De conocer culturas Y aquí, esta etapa Y esto todo lo que he vivido Sencillísimo Esa es la etapa más fácil Yo hablo español Yo hablo inglés Entonces, esa es la etapa más fácil Las otras etapas van a ser durísimas Yo aún no sé Qué me espera Pero Pero pues bueno, parceritos No, pero ¿sabes qué? Eso Es un duro Gracias, tío Muy orgulloso Supremamente orgulloso Yo sé Va a estar bien Sí Nos va a ir bien Nos has dado un ejemplo extraordinario Una Un muchachazo Una personalidad Uno debe ser de increíble Un hombre Ay, gracias Súper, súper especial Ya saben Si me quieren recibir en su casa Miren, escuchen Gracias, tío Gracias, tío Chao, parceritos Ahí les sigo contando Thank you Listo, ya terminamos la noche, parceritos Nos despedimos Muy agradecido con ellos De verdad Ya esta es mi última noche acá Cuando ustedes estén viendo este video Ya debo estar en un avión yendo a la segunda etapa En el próximo video van a saber En dónde inicia la segunda etapa de la Vuelta al Mundo Uy, qué nervioso Sí, nervioso pero emocionado, parceritos Espero les haya gustado el video, parceritos No se dejen tumbar Recuerden, siempre Piensen dos veces antes de darle información a gente que no conocen Y espero les haya gustado este video, parceritos Si les gustó, denle like, compartan Ya estamos a un video de iniciar la segunda etapa de la Vuelta al Mundo Así que recuerden Yo soy Cabra Y esta es mi vuelta Y esta es mi vuelta